Dentro del círculo de la medicina, de la ciencia de la medicina callagüeya, la parte botánica de los callagüeyes es como complementario, en la aplicación al cuerpo físico. Si tenemos ahí un enfermo, entonces, le extiramos la coca. Tenemos que identificar de dónde viene ese mal. Este señor, este señor, está tres, dos años, ahí en la cama, hasta en el hospital lo han botado, le han dicho, no, tú no tienes cura, ya no tienes salud, le han dicho. Entonces ya le han, como dice el término, desahuciado, ya está desahuciado. Entonces, mediante la coca, podemos nosotros encontrar de dónde viene su mal. ¿Es buscado, encontrado o heredado? ¿De dónde viene? ¿Será por el rayo, por la pachamama, o los dadores de la vida le están castigando, o es una brujería a mano oscura del ser humano? Entonces, se detecta a través de la foca. Y como complemento al ritual que llevamos adelante, para este enfermo, como complemento aplicamos las plantas medicinales, la parte botánica, vía oral, como también vía al cuerpo físico, como masajes con plantas, lavatorios, ¿no? También tiene que tomar para sanar al enfermo. Entonces, como complementario. ¿Cuántas plantas, más o menos, manejan en su medicina, Aurelio? ¡Uf! Mira, estamos hablando de más de 900 especies de plantas, ¿no? Que hay en la región callejón. Es la más rica del mundo, en la parte botánica. Ahí podemos ver, por ejemplo, no sé si puedes sentir el aroma de esta planta. Mira, ayer, cuando yo fui a buscar a las vacas, cuando tú estabas bajando solito por el cañadón, mira qué olorcito tiene. ¡Guau! ¿Qué plantitas es esta, Aurelio? Esta es a maizapatilla. Ah, sí la he visto. Tiene unas florcitas bien bonitas. Pero es una variedad muy, muy usada por los médicos callejoyes. ¿Para qué se usa, Aurelio? Entonces, esto es para los riñones. ¿Esto es lo que he tomado hoy día también? También. Para los riñones. Porque tiene aceitito. Mira, toca ver esta manda, tiene aceite. ¿Sí? Mira. Voy a enfocarla aquí. ¿Tiene aceite? Sí, es bien aceitosa. Se ve en mi dedo ahí. Exacto. ¿No? Y aquí tengo la huirahuira ya secando. Estas plantitas son muy frágiles para la helada. Ahora que ya va a salir la helada, entonces tenemos que cosechar para tener listo, para atender a nuestros pacientes. Ese es el huirahuira macho, por ejemplo, tengo aquí ya resecado. Así, entre muchas otras plantas, aquí por ejemplo, de la costa del Pacífico, aquí tengo estas plantas que son muy, muy buenas para problemas de los huesos, ¿no? ¿No? De los hígado. ¿No? Y mire, el olor. Rico, un perfumado. Bastante perfume tiene. Sí. También, Aurelia, ¿no? También, también, ¿no? Por parte del pequeño álbum. ¿No? Entonces, tantas plantas que, por ejemplo, aquí tengo secando la menta. La menta. La menta que es muy, muy buena para gastritis. La mayoría de estas se toma en infusión. Este, por ejemplo, este es cabello del choclo. Cabello del cabello del choclo de maíz. Que hemos estado sacando el cabellito de choclo. Entonces, muchas plantas, mucha variedad de plantas. Por ejemplo, aquí tenemos la pampamuña. Esta muña es muy particular en la región callaguaya. Porque si bien conoces muña, es una muña grande, ¿no? Este es pampamuña. Este es el medicino, ¿no? Chiquitito. Hasta esa altura no más crece. No crece más. ¿Ves? Ahí está el pampamuña. Un poquito más salvajes. Sí. Así que, un minucioso conocimiento amplio de la medicina. La parte botánica es amplio, amplio. Aurelio, ¿y cómo puede servirle a una persona de la ciudad aprender de todo esto? Mira, Francisco, hay muchas personas que vemos nosotros los médicos que van a sufrir en la ciudad. Por falta del conocimiento, herbolaria, mineral, ¿no? Y muchas personas buscan. Buscan en los naturistas, en los yatires. Estos, mayormente, algunos también conocen. Conocen y acuden a la farmacopia, ¿no? A las hierbas. Y entonces, aconsejar a las personas que nunca, tal vez, hayan tomado una plantita, que no lo tengan miedo. ¿No? Tómenlo. ¿No? Las medicinas universales, las pastillas, también están hechas de las plantitas. ¿No? Solo que han puesto un poco de droga. Sí. Por eso es que puede causar otros malestares en el cuerpo físico. Porque no es puro. Está un poco manipulado. ¿No? Mientras si tomas una plantita, es como mastigar la hojita de coca. Es purita. ¿No? No tiene nada de químico. Así que, que lo prueben. ¿No? Pero también es un tratamiento. La enfermedad es así. Y entonces, cuando tomas una planta, vas a cortar. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que llega al punto cero, en que la persona se sana. Porque si tomas una sola vez y después dicen, no he tomado esa planta, no me ha hecho nada. Claro, una sola vez no va a hacer, porque la enfermedad es así, ¿no? De algunas personas es avanzado. Entonces, tiene que ser su agua diario. ¿No? Su agua diario. Y también, de eso hemos hablado, de fortalecimiento. Si una persona quiere sanarse, entonces, si alguna comida le está haciendo mal, deja de comer eso y entrar en tratamiento con estas plantas. Entonces, va a encontrar al punto cero en que la persona, nuevamente, va a estar sano. ¿No? Entonces, las plantas, nosotros los callawayas tenemos mucho respeto y fe, porque son sanadoras. Muchas personas se han sanado con plantas, minerales, rituales, ¿no? Y entonces, por eso es que también la fama de los callawayas. ¿No? Allá en Canal de Panamá, nuestros abuelos han controlado con plantas, ¿no? Rituales, minerales, la malaria, que la medicina moderna no podía controlar. O en que uno tiene que convertir esa medicina como su agua diario y poco a poco va a pasar los dolores, ¿no? La persona vuelve a la normalidad y ya está sanito. Y entonces, también, nosotros tomamos precaución a algunas personas que han sido intervenidas con cirugía, ¿no? Y también para que reduzcan tomar estas pastillas que a veces pueden producir otros síntomas, malestares en el cuerpo físico. Así que, no depender mucho de estas pastillas, ¿no? Tratar de evitar y vivir siempre en la forma natural. Es lo que recomendamos los médicos callawayas, ¿no? Porque la naturaleza es sana. Entonces, hay que evitar dependencia de estas medicinas que pueden provocar otros malestares en el organismo físico. A veces, algunas medicinas dan un efecto rápido, pero sobreexigen el cuerpo, ¿no? O algún órgano y después eso. ¿Qué vamos a aprender en este taller de Herbolaria Callawaya? Yo voy a seleccionar algunas plantas que son específicamente las enfermedades que vamos a hablar en este tema y las vamos a mostrar. Como para que también los participantes puedan encontrar, ¿no? Encontrar. Porque si yo voy a citar una paella zapatilla aquí, entonces... Es un poco difícil. No lo van a encontrar nunca, entonces venir hasta aquí. Vamos a buscar plantas también más universales, como me has mencionado la lucema, que es similar a la banda. Claro, la manzanilla. Manzanilla, el pelo, el choclo, ¿no? Que se puede encontrar en los mercados, ¿no? El eucalipto, por ejemplo, se puede encontrar. Entonces, tantas plantas que se pueden... Entonces, estamos organizándonos para ver a ver qué enfermedades vamos a hablar y cuáles son las plantas indicadas, qué cantidad y cómo. En té, en hervido o en infusión, ¿no? O en saumerio. También en saumerio. Entonces, estamos preparándonos ya para estos encuentros para que los participantes también puedan tener alcance de encontrar estas plantitas. Y yo siempre abierto para poder compartir estos conocimientos con todos los participantes que participen, que aprendan. El uso de las plantitas, que por ahí en sus huertitas tienen algunas plantas, pero como no saben, no lo están usando. Entonces, ahí tienen su romero, su manzanillita, de repente tienen un arbolito de cedrón, ¿no? Entonces, esto hay que usarlos, ¿no? Entonces, o también algunos pueden conseguir algunas plantitas para criar en sus jardencitos, ¿no? Entonces, plantarlos y para tomarlos en técito. Bueno, entonces, les invito a este encuentro para que participen, para que podamos compartir juntos estos conocimientos sagrados, milenarios, que nos han dejado nuestros abuelos, abuelos de la milenaria cultura de la ciencia, de la medicina callaguaya. Muchas gracias, Aurelio.